La psicología jurídica es una rama de la psicología que se relaciona con el derecho. Esta se encarga de estudiar, explicar, evaluar, prevenir, brindar, asesoramiento y tratar los diferentes fenómenos psicológicos conductuales relacionados con el comportamiento legal de las personas. Muchas personas confunden la psicología legal con la forense. Esta confusión es normal ya que estas dos disciplinas tienen ciertas labores similares. La psicología jurídica se diferencia de la forense ya que ésta intenta hacer que los procesos legales funcionen sin problemas y al mismo tiempo sean menos perjudiciales para la salud mental de los pacientes. Mientras que la psicología forense se encarga de las investigaciones generales de esta disciplina, ya sea psicología criminal, psicología del testimonio o victimología. Para poder asesorar a los jueces y tribunales en los litigios de los distintos órdenes jurisdiccionales. Un psicólogo jurídico debe contar con conocimientos forenses, jurídicos y penitenciarios, sobre todo en asuntos de derecho de familia, penal, laboral y civil. Asimismo debe conocer el sistema judicial, así como el funcionamiento de los cuerpos de seguridad del estado, ya sea militar o policial. A continuación les explicaremos algunas de las labores que desarrollan los psicólogos jurídicos. 1. Evaluar la situación de los menores implicados en procesos judiciales, así como su tratamiento y evolución. De esta forma la psicología judicial intenta hacer que cualquier procedimiento legal donde participen los niños tenga la menor repercusión en la salud mental de los menores. 2. Crear programas de tratamiento. Elaborar programas de trabajo y tratamiento en casos de menores, mujeres maltratadas, criminales, etc. Estos programas de la psicología jurídica y forense intentan encontrar la mejor forma de tratar un proceso judicial para cada uno de los implicados. 3. Seguimiento del programa. El psicólogo jurídico seguirá el tratamiento de los implicados en un caso legal. De esta forma trabajará directamente con las instituciones penitenciarias y los centros de internamiento. 4. Crear informes sobre los procesos jurídicos. La psicología jurídica emite informes para justificar cada una de sus decisiones en los casos. De esta forma se crean informes sobre separaciones, divorcios, nulidades matrimoniales, entre otros sucesos jurídicos. 5. Asesorías de empresas. Una de las funciones de la psicología jurídica menos conocida es el asesoramiento de los comités de empresas tanto en asuntos de seguridad en el ámbito laboral. 6. Formación de los jurados. El psicólogo jurídico trata de formar a los jurados que darán su veredicto en los juicios penales para que estén capacitados para la presión de sus funciones. 7. Evalúan la situación de los criminales. Los psicólogos jurídicos realizan la evaluación de los criminales que cumplen condena, organizando su tratamiento y estableciendo un plan de seguimiento y su evolución. 8. Acompañan a las víctimas. En muchos casos las víctimas pueden sufrir durante el proceso penal. Por ello, el psicólogo jurídico trata de estudiar la situación de las víctimas y desarrollar un plan de seguimiento para valorar su evolución. 9. Selección de personal. Colaborar en la selección de personal para los cuerpos de seguridad del Estado. Por nuestra parte sería todo y esperamos que les haya gustado este video sobre la psicología jurídica. Nos vemos luego.